Música Nuevamente, ¿cómo están? Mis preciosas, yo digo que son mi familia, porque, hagan de cuenta, y siempre lo he dicho, la amistad es un alma dividida en dos personas. ¿Por qué? Porque me están viendo aquí, qué estamos haciendo y lo que vamos a transformar. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando nos toca limpiar closets, sacar cosas, a mí me ocurre que empiezo a sacar esto, ya no me sirve, esto ya no me sirve, y cuando lo veo que ya lo voy a desechar, digo, no, este me sirve para esto, esto me sirve para lo otro. Verán que todas somos iguales en el lugar donde estemos. Yo me encontré por ahí, en mis cosas de mi closet, una playera que ya ni me acordaba de ella, y que dije, en algún momento, yo creo que la volví a regresar, y ahora la voy a volver a realizar, a transformar en una playera para que la salga a lucir una tarde de estas, en un desayuno, porque te va a quedar una playera muy elegante. Te va a quedar una playera que la vas a lucir tú, que vas a necesitar únicamente tu playera. Esta, que esta es la mía, ¿eh? No es la tuya, esta, y vamos a ocupar cuatro lienzos, o cuatro tiras, de 70 centímetros por 20 de ancho. Yo en este caso le puse un encaje que fuera acorde al color. No le quise poner negro, porque se me hace muy fuerte el cambio. En cambio, con esta te va a quedar un dulce color de tu playera, que ya, como yo, ni nos acordábamos. Como siempre, le puse mis infallables alfileres de cabeza. Es que a mí no me gusta que salgan chuecas las cosas, entonces, si no voy a cortarlas con una regla que les voy a poner a marcar, pues las tengo que fijar para que no se me vayan chuecas. Vamos a cortar nuestra playera. Acuérdate, vete lo más derechito que puedas. Despacito, nadie te va correteando, tú solita vas aprendiendo, y la vamos a cortar hasta el hombro. Todo total. Completamente el hombro, hasta arriba. Aquí, ya cortamos los dos costados, o los dos laterales. Ahora sí, vamos a darle paso a nuestra máquina. Aquí vamos a unir las dos tiras, porque va a ser una para cada lado. Aquí, directamente, hasta terminar. Ya unidas nuestras tiras, le vamos a dar un doblez. Vamos a hacer un dobladillo, pero lo vamos a hacer sencillo y con una puntadita de zigzag. Si no tienes puntada para hacerla de zigzag, pues entonces, hazla recta. Así, hasta terminar nuestra tira. Mira, aquí ya le hice el dobladillo con el zigzag. Y dirías tú, bueno, ¿por qué dividió las tiras que le va a poner a la camiseta? Este es un truco. Esto es para que no se te vayan a ir las tiras de un lado más y de un lado menos. Esta costura es la que nos va a dar la línea del hombro. Así es que vámonos directamente a ponerle unos alfileres y pasarla a la máquina. Ya lo acomodamos el encaje con la playera. Y lo vamos a pasar a la máquina de los dos lados. Dejándole un centímetro de costura. Y nos vamos a darle a la máquina. Aquí estamos terminando de pasar a la máquina del otro lado. Del otro costado la rematamos y listo. Quitamos alfileres. Acuérdate que te dije que cuando pases a la máquina con tus alfileres vamos a procurar que no te vacías a llevar tu aguja. Mira qué lindo está quedando. ¿Te fijas? ¿Qué hermosa está quedando? ¿Ya viste? Qué hermosa playera con complemento de encaje. Tú le puedes poner el encaje a tu playera de la que a ti te guste, del color que a ti te guste y verás que se va a ver totalmente diferente. ¿Qué vamos a hacerle? Le vamos a hacer dos costuras a los lados para que te quede muy lindo. Aquí lo marcamos. Más o menos las costuras son, ahorita te digo la medida, son 10 centímetros de costura de cada lado. Aquí ya la marcamos y nos vamos al otro lado de la playera y marcamos también los 10 centímetros. Aquí está. Y para que quede muy bonito terminado de aquí. Ahorita le vamos a pasar la costura. Yo iré algo. Aquí no le vamos a hacer dobladillo como el encaje nos permite por las mismas flores, por el mismo trama del encaje, lo único que vamos a hacer es yéndonos por el, por la florecita. Vamos cortando, procurando no cortar las flores. Y así se lo vamos a dejar de cada lado. Ahorita voy a coserlo y como siempre me han pedido, pues te lo voy a modelar. Y así queda esta hermosa playera que la transformamos. ¿Te animas a hacerla? Ya sabes. Vámonos a bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!